Hola chicos, si alguno de ustedes no me conoce, pues yo soy Duster Grosted y pues solamente les quería decir que vayan a suscribirse a mi canal principal donde estaré jugando, platicando y así con ustedes. Así que les dejaré el link del canal aquí en la descripción y en los comentarios y nada, como siempre, el video de música. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.